¿Qué es la historia de Dostoyevsky? No, claro, referirse a Dostoyevsky como el autor del crimen y castigo. Es característico de una forma torpe de escritura. De las reseñas de las revistas. Un día uno nos hizo una crítica muy mala de lo que me costó el amor de Laura, y ahí decía... Y el autor del túnel se refería a Saba. El autor del crimen y castigo, que era Dostoyevsky, les recuerdo. Dostoyevsky contó el drama de su vicio en la novela El Jugador, que transcurre en una ciudad imaginaria, la ciudad de Ruletburgo, creo que era, sí. Y esta villa es una recreación de las ciudades termales en las que Dostoyevsky recorrió su ruta, ruta de la ruina, porque el juego lo arruinó. Los balnearios de Europa Central conocieron su edad de oro durante la segunda mitad del siglo XIX. El germen de las ciudades termales, hay que buscarlo siglos atrás, a veces muy atrás, cuando los soldados de los ejércitos romanos descubrían los beneficios que tenían aquellas aguas, aguas a veces malolientes, ¿no? Pero que tenían beneficios para la salud. Una de las primeras ciudades balnearias fue la localidad belga de Spa, que hoy da nombre genérico a los establecimientos termales, pero existe como tal desde el siglo XVI. Allí en Spa, como en otros lugares, las sencillas fuentes de agua carbogaseosa empezaron a protegerse con suntuosos edificios y junto a ellas se levantaron establecimientos hoteleros para dar servicio a los que allí concurrían. Después, las villas se transformaron en verdaderos centros de ocio, se suponía que eran como paraísos salutíferos, pero pronto estas aguas se convirtieron en la base para hacer de los balnearios el epicentro de la vida mundana europea. Y así alrededor de las fuentes y los sanatorios se construyeron también teatros, hoteles, villas, jardines y sobre todo casinos y salas de escolazo. La cura termal era la perfecta excusa para justificar un momentáneo alejamiento del hogar. Ningún marido, por celoso que fuera, se extrañaba de que la mujer viajase kilómetros en busca de una cura para el reuma o los problemas digestivos y tampoco había esposa que le negara al padre de familia la posibilidad de ir a pegarse una enjuagada y curarse algo. La afición al juego de Fyodor Dostoevsky se fraguó en forma casi fortuita durante un viaje por Europa en 1863. Era en realidad un autor solo medianamente reconocido, que luchaba por salir de sus dificultades económicas, ya había publicado títulos que hoy se consideran obras maestras, pero que entonces solo servían para sostener malamente la autoestima y el bolsillo de Dostoevsky. Dostoevsky viajó desde Moscú a París, donde esperaba reunirse con su amante, Polina Suslova, y pasó por casualidad unos días en la ciudad balnearia de Wiesbaden. Y, bueno, allí había unas termas, qué sé yo, allí fue Dostoevsky no... A ver qué pasaba. Y hizo un día de reposo ahí, alojado en un hotel sencillo, su economía no le permitía otra cosa, y una mañana, por curiosidad, se inclinó sobre la mesa de la ruleta y, por pura diversión, jugó un par de monedas y el destino quiso que la suerte le sonriera. Y en un par de horas, Dostoevsky cayó víctima de la fiebre del juego. El propio autor describe en una carta a su hermano aquel proceso fulminante que lo convertiría en un ludópata. Dice, En Wiesbaden inventé un sistema propio de juego. Lo apliqué y de inmediato gané 10.000 francos. A la mañana siguiente cambié de sistema y perdí. Por la noche volví de nuevo a mi sistema y pronto gané de nuevo 3.000 francos. Dime, ¿cómo es posible después de esto no entusiasmarse? Tienes razón. Sí, no sé, no me parece. Claro, ¿cómo en toda la gente no está jugando en este momento en vez de trabajar? Esa misma tarde perdió todas sus ganancias y una parte de sus reservas para el resto del viaje. Años más tarde, recordando el paso del escritor por Wiesbaden, su hija Alma escribiría, Allí mi padre jugó con pasión a la ruleta, fue feliz ganando y experimentó una sensación no menos deliciosa, perdiendo. Solo la falta de fondos y las cartas apremiantes de Polina, que era su amante, desde París, arrancaron al escritor de la mesa de juego, ¿no? Después volverá más adelante a Wiesbaden y ya lo hará para entregarse sin reservas al vicio. Ya en París con Paulina, Pauline, el autor se detiene, pero esta vez en la estación de Waden-Waden, la preferida de los aristócratas rusos, bueno, ahí había mansiones, jardines, qué sé yo, y Waden-Waden era la meca del juego, ya desde el principio del siglo XIX. XIX. Habían inaugurado el primer casino en 1809. Y es un edificio fastuoso, decorado con porcelanas, lámparas de cristal checo, colgadura de tercioperos, fotos de mujeres desnudas, qué sé yo. Bueno, y a usted vieja no le importa nada porque lo único que quiere es jugar. Juega, porque dice que descubrió el secreto del éxito de las apuestas. Dice, es de lo más simple y tonto. Únicamente es preciso ser dueño de uno mismo y sean cuáles sean las peripecias de una partida, hay que evitar quemarse. Dice, eso no significa nada. Pero, jugó sin control, ganó a ratos, y a veces, ese ganar lo llevaba a un cuadro de excitación que le empujaba a perder todo. En Baden-Baden, Dostoyevsky coincidió con con otro escritor, el escritor ruso Turganiev, que era, Iván Turganiev era un ruso pudiente que tenía allí una casa propia, ¿no? Y este, y le pide, grita, le escribe al hermano Dostoyevsky, mirá lo que dice. Sí, En Baden vía a Turganiev, en parte es un fatuo, no le he ocultado que juego, me dio a leer sus fantasmas, pero yo, a causa del juego, no la leí. Dostoyevsky le pide finalmente dinero a Turganiev para saldar sus muchas deudas. Muchas veces le pidió, a veces el escritor, o sea, Turganiev ni siquiera respondió a sus requerimientos, otras veces le envió menos de lo solicitado, qué sé yo, bueno. En realidad, Turganiev despreciaba profundamente a los jugadores, y así lo demuestra en una novela, se llama Humo, que transcurre precisamente en Baden vaden. Y cito a Turganiev, dice, en los salones de juego, en torno de los verdes tapetes, se amontonan las mismas caras de siempre, con la misma expresión estúpida, avariciosa, consternada, casi feroz, con ese aspecto derratero que la fiebre del juego presta a las facciones más aristocráticas. Cosas de Turganiev. Bueno, Baden vaden recibía cada año la visita de decenas, de centenares de europeos elegantes, Nijinsky, Napoleón III, Eugenia Montijo, Julio Verne, la emperatriz Isabel de Austria, que era la célebre Sisi, ¿no? Este, que tenía salud muy frágil, y andaba ahí siempre, en los balnearios. Dostoyevsky no conocieron, sin embargo, esa faceta frívola de la ciudad, quiero decir, los tipos de la farándula, no, no. En realidad, iban a un hotel muy misio y solo salían del cuarto para entrar en el casino, o si no, en la casa de empeño, donde, entre lágrimas, Polín, Zuzlova, tenía que deshacerse de joyas para pagar las deudas y seguir viaje. Y bueno, al final la situación de esta pareja se hizo insostenible, ¿no? El poco amor que quedaba se acabó y Polina se rajó, se fue, se fue. Creo que después se metió con un estudiante español, no me acuerdo. El caso es que la pasión por el juego en Dostoyevsky era superior a todas las otras y meses después de la partida de Polín regresó a Biesbaden a buscar la buena suerte y en su correspondencia y en sus diarios deja el autor un patético documento de aquellas jornadas, ¿no? Vivía encerrado en la habitación, los dueños del hotel se negaban a servirle la comida porque no pagaba ninguna cuenta, se enfermó, estaba solo y ahí trazó el argumento para una obra nueva y escribió quizá esto que estoy escribiendo sea superior a todo lo que he escrito hasta ahora y tenía razón porque en aquellos días se había encontrado el germen de crimen y castigo y bueno, este, parece que en Biesbaden era inspirador, algunos otros artistas concibieron allí algunas obras maestras como Brahms que escribió la tercera sinfonía la llamada de Biesbaden justamente Richard Wagner compuso los maestros cantores Richard Wagner se pasaba tratando de hacer que las personas no jugaran porque él tuvo una época de jugador se curó entonces le hablaba a todo lo que jugó yo no jugué no jugué que te va a ser mal pero nadie le hacía caso y bueno ahora bien después de su última estancia en Biesbaden agobiado por las deudas Dostoyevsky aceptó el encargo de escribir una novela en tiempo récord en realidad el tipo hacía siempre arreglos pésimos los editores lo obligaban a escribir en tiempo récord y le ponían como penalidad que si no entregaba el libro iban a quedar ellos dueños de toda la obra futura de Dostoyevsky entonces él corría para para poder evitar esa circunstancia y siempre consiguió evitarla pero nunca ganó mucho y siempre peleó con esa con esa premura ¿no? y sus amigos le dieron un consejo ¿no? para ganar tiempo contratar una secretaria alguien que pudiera tomar la obra al dictado a todo lo que da y así como fue como conoció a Ana Grigorievna y gracias a su ayuda terminó en tres semanas la gran novela sobre la ludopatía que es el jugador ¿no? una terrible síntesis de sus propias experiencias y solo unas semanas después Ana se convirtió en su segunda esposa y en realidad en su infeliz compañera en un nuevo descenso a los infiernos de la ruleta llevaban pocas semanas casados y el tipo se mandó a él un viaje por Europa pasó por Hamburgo perdió todo lo que tenía la madre de Ana le mandó un poco de dinero y Dostoyevsky se fue a Baden-Baden a jugar y la llevó a Ana y le hizo colocar una postura en la mesa de juego ella perdió ¿no? pero nunca le gustó el juego y escribe ella misma dice Fedor se ha ido a la sala maldita yo prefiero quedarme en casa en una habitación oscuras y no moverme van a parar a los usureros las joyas de Ana algunos de los vestidos las alianzas de la boda y así quedó todo al final se curó Dostoyevsky pero en realidad no se curó porque hubiera tomado una decisión sino porque creo que fue en 1877 se cerraron todas las alas de juego de Europa Central y no volvieron a abrirse hasta que Hitler tomó el poder en Alemania y entonces no tenía donde ir a jugar Dostoyevsky murió en 1881 con la conciencia asumida en la degradación solamente unas semanas antes de su muerte ya gravemente enfermo el autor recibió en su casa la visita de un caballero desconocido era un enviado de Turgenev que quería reclamar un dinero que se le debía desde el principio de esta charla ¿se acuerdan? sí lo había mangueado a Turgenev bueno le mandó un tipo para cobrarle y no tenía nada no tenía nada así que no le pagó nada murió pobre sin mucho éxito el juego es mal consejero hemos ido a la discoteca no estaba el discotecario estábamos jugando señor estábamos jugando al siete y medio tiene un garito ahí atrás sí junto con la comisión directiva de esta radio estaban todos allí y le pregunté si no tenían alguna canción sobre juegos hay un montón me dijo no hay otra cosa todos los tangos de cada dos tangos que se componen los dos son juegos y medio este que es el que más me gusta ¿cuál es? es el tango que se llama monte criollo y lo canta Azucena Maizani es un tango dedicado a Dostoyevsky evidentemente ¿sí? sí claro y escrito por Homero Manzi que también conoció esa esa tragedia ese aburrimiento cósmico que conduce al escolazo monte criollo canta ahora Azucena Maizani ¡Gracias!